Hoy te vamos a sorprender con unas increíbles peras al marsala y mousse de chocolate Ravana. Vertemos todo el contenido con leche fría. Tenemos que batir unos 5 a 7 minutos. Mousse terminada y empezamos con las peras. Le agregamos vino, agua, azúcar y unas hojitas de menta. Llevamos a un hervor, apagamos el fuego, luego las vamos a escurrir bien. Vamos a colocar la mousse de chocolate Ravana, crema de chocolate y un poquitito de menta. Podés hacer este postre en tu casa y acompañarlo con esta mousse de chocolate Ravana. Tentate con los sabores más ricos. Ravana, un clásico de la familia argentina. ¡Ravana! Y como no podía ser de otra manera, llegó a la mesa de cocineros argentinos Ravana, un clásico de la familia argentina. Es hora de que te tientes con los sabores más ricos de sus bizcochuelos, postres, mousse, gelatinas y platos. Y acordaste, Ximena, si se envuelve, ¡es Ravana! ¡Esa! ¡Uy, uy, uy! ¡Párame, parame, parame! Santiago y Giorgini, por favor, platos sin carne. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos entonces, Cala! ¡Vamos con estos platos sin carnes! Hoy, mil, mil variaciones de pasteles de papa. Y como dije al principio, Calabrese, pastel de papa sin carne es verdad, se puede hacer para vos. ¿Para qué dice? ¡Imposible! Pastel de papa sin carne no es pastel de papa. Yo te digo hoy, hoy acá en Cocineros Argentinos, porque todos somos cocineros argentinos, el pastel de papa sin carne que voy a hacer hoy es buenísimo, es genial, es extraordinario. Y por eso, imposible, ¿cómo que imposible? ¡Es imposible, señores! ¡Es imposible! ¡Es imposible! Hoy es el día del camarógrafo, pero no me peleen, por favor. Un pastel de papa sin carne buenísimo voy a hacer hoy. Y sabe, me quiere pelear, ¿eh? Hay un cámara que me quiere pelear. ¡No, hermano! No, a ver, somos hermanos, por Dios, entre pelados nos entendemos. Vamos con esto entonces. ¿Cómo empezamos con uno de los pasteles de papa, con ese pastel crocante que vamos a hacer hoy? Voy a tener una sartén que va a estar caliente, le voy a poner una buena cantidad, de manteca. Lo llevo al fuego y voy a tener calabaza, ¿sí? Este zapallito anco, bien lindo, bien dulce, con un buen color. Lo van a cortar en cubos. La verdad que esta es una técnica que a mí realmente me gusta mucho. Una técnica de, para, de no, para, ¿qué? Para cocinar calabaza y que tenga muy, pero muy buen sabor. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Manteca, calabaza cortada en cubos, no demasiado grande para que se pueda cocinar perfectamente. Ahí va a estar bien. Y vi, por favor, gracias, Ivi. No, perdón, se me pasó. Ahí va. Un poquito de sal y un poco de pimienta, ¿sí? Me siguen acá, calabaza, pimienta. Y como digo siempre, la combinación, ese es el secreto, una buena combinación. Buena combinación de colores y de sabores. Eso van a lograr que este plato, esos platos sin carne que ustedes quieran hacer, tenga realmente muy, pero muy buen sabor. Lo dejan acá, que se vaya dorando y pasemos al momento importante, a la papa, ¿sí? Porque dijimos pastel de papa, momento donde tiene que estar la papa. Voy a tener una asadera para el horno que tiene que estar aceitada. Y después una buena papa, una papa mediana, bien limpia con su piel. ¿Por qué? Porque la piel tiene muchísimo sabor y aparte le va a tornar algo diferente, va a quedar un poquito más crocante. Se los recomiendo entonces con una mandolina o van a cortar directamente con el cuchillo, despacio, sin cortarse, sin lastimarse. Y de esta manera la papa cortada de manera muy, muy finita hasta ahí, porque no quiero lastimarme, ¿sí? Vamos poniendo una capita al lado de la otra, así, de esta manera, papa cruda con la piel. Va a tomar muy buen sabor. La papa no la pases por agua. Dejá que todo ese almidón que tiene la papa va a actuar y se va a empezar a pegar esta preparación. Entonces, unas buenas capitas de papa, como dije antes. Vamos a hacer dos capas de papa, algo de sal, algo de pimienta. Y a partir de acá vamos a seguir con uno de los pasteles. El pastel crocante. Este pastel buenísimo, sin carne, con mucho, pero mucho sabor, que obviamente quiero que lo hagan en sus casas, ¿eh? Que no se duerman con esto, hagan un rico pastel de papa sin carne. Ahí vamos. Entonces, con eso va a estar bien. Vamos dejando por acá, algo de sal, algo de pimienta. Tenés un molde más grande. ¿Querés hacer muchas más capas de papa cortada de esta manera? Cada dos o tres capas sal y pimienta. Y así vas repitiendo cada una de estas operaciones. Arriba de esto va a ir la calabaza. Pero, ¿cómo tiene que ir la calabaza? Una vez que lo tenemos en este punto, fíjense acá, que empieza a tomar un poquito de color. Que la calabaza empieza a tomar mucho sabor. Lo vamos a cubrir con caldo de verdura. Un caldo de verdura bien condimentado. Que empiece a tomar todo el sabor la calabaza de ese caldo y dejamos que esto se empiece a evaporar. Se va a evaporar y la calabaza se va a empezar a cocinar. Y así la dejas suavecita, suavecita, que se vaya cocinando y que tome mucho sabor. Obviamente tiene que estar bien cocido. Pero no quiero, ojo, atención, pelado, por favor, te lo pido, ¿eh? Vos que no te gustas, sí, a vos que no te gustas, a vos que no te gustas, no hagas puré esa calabaza. No hagas puré. No hagas, por favor, se lo pido. Por favor. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué problema tiene usted? Yo sé, que me hizo señas que el pastel de papa sin carne de los pasteles. Mira que hoy es el día del camerama, por favor, un fuerte abrazo. Para todos estos muchachos, cameraman de la televisión pública. Así es. Por favor, ¿eh? Gran abrazo. Sí, señor. Calabrese, seguimos con esto. Por favor. Tenemos la papa que tiene sal y pimienta. Pero mira qué linda, qué prolijidad. Qué prolijidad esto, mira, qué prolijidad. Dije, Iván, vamos a hacer algo muy prolijo. Y guardó las pencas, ¿no? Las guardé las pencas. Salven a las pencas. Sí, salven a las pencas. Qué rico que estaba eso. Que hicieron otra vez con Juanito. Me encantó, me encantó. Ahora, hojas de acelga que están blanqueadas. Agua hirviendo con sal. Apenas. Una pasadilla. Una duchita, digamos. Ahí, un zambullido. Ahí como que metes la pata en remojo y la sacas. Y la sacas rápidamente para que no se haga puré. Y vamos a empezar a separar. De esta manera, ¿sí? Lo separamos. Y, por la magia de la televisión y por Iván, que lo tenemos acá, le dije, Iván, cociname un ratito antes. Ajá. Así se lo dije, calabrese. Iván, Iván, cociname un cachito la calabaza. Vamos preparando porque esto va a tardar un ratito. Y las calabazas te quedan de esta manera, calabrese. ¿Te gusta calabrese? Muy buen, muy buen. Ahí, toma muy buen sabor. Increíble el sabor. Y ahora va con la capa de... Capita. Calabaza. Calabaza, perfecto. Todo calentito y después va a ir gratinado. Esto va gratinado. Y notizado por los platos terminados. Con ese gratinado. Buenísimo. Muy fácil. Muy bueno. Muy fácil. Muy bueno. Entonces, es cierto, es cierto, Iván. Con una cuchara más grande, obviamente, vamos a hacer esto más rápido. Seguro. Por supuesto. Y de esta manera. La primera capa, la papita. La primera capa, papita. Después, las hojitas de estas inmaculadas de acelga. Después, la calabaza que cociné con la técnica de primero. Un salteadito, uno sudadito para que tome buen color con la manteca. Caldo. Esta calabaza queda cocida. Si la presionamos, se va a hacer puré. Pero me gustaría que quede una textura, un cachito diferente. Bárbaro. Y acá, el paso que va a ser casi común en todos estos pasteles. Ajá. Un aliazón. Una mezcla, básicamente. Mirá, mirá, un aliazón. Un aliazón. Una mezcla de huevos. Sí. Que es básica. Una mezcla de huevos. Y que habitualmente se usa crema. Pero podemos usar un buen queso crema. Que va a ser un poquito más liviano, un poquito más suave. Que va a quedar muy bien. Entonces, a ver. Huevos. Mirá, así te lo hago calabrese. Directamente. Lindo. Voy a preparar todo. Todo en uno. Con esta cantidad va a ser a los tres. Exacto. Bien. Y acá tengo. Voy a adelantar. Adelanto para los tres. ¿Sí? Queso crema. Queso crema. Sal. Pimienta. Vamos a mezclar esto. Y le voy a agregar, por supuesto, que va a favorecer al sabor. Y también, que le va a quedar, le va a esa cosita crocante. Y cuando lo vayamos a gratinar, siempre va a quedar muy bien queso rallado. Perfecto. Una buena cantidad de queso rallado. Entonces, los huevos, el queso crema, sal, pimienta. Usted ya lo tiene preparado, esa cantidad que te parece que es enorme, pero te sirve para estos tres pasteles. Así es, calabrese. Para los tres pasteles. Y esto, ¿qué va a hacer? Que elie, que tome un poquito más de cuerpo todavía. Perfectamente la papa podría quedar, en esta situación, bien cocida, se va a pegar. Pero si le queremos aportar más sabor y que quede todavía más suntuoso, más pegado, podríamos decir, calabrese. Sí, 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 cementado. Exacto, cementado, exactamente. El aparato o el cemento. El aparato o el cemento para que esto quede perfecto. Entonces, este lo voy a dejar para todos. Pero acá, ya voy poniendo, entonces. Bueno, muy buenas opciones, sanas, nutritivas y variables, ¿viste? Porque uno, es como vos siempre decís, pensás que te van a sacar la carne del plato y ya no es comida. Y ya no es comida. No, hermano, es riquísimo. Este hombre es un especialista en platos sin carne. Fijate si no, estos pasteles. Ahí lo tenemos, eso por un lado. ¿Cómo sigue? Porque sigo esto, no termina. No, calabrese, esto no termina. ¿Te gustó la acelga? Vamos con un poquito más de acelga por acá. Porque quiero ir separando, teniendo más capas de este buen pastel y que quede bien crocante. Y como terminé, ahí, como lo tenemos ahí. Y Ibi me sacó. ¿Dónde está Ibi? ¿El cuchillo? Abajo. La mandolina, la mandolina. La mandolina. La mandolina, la mandolina, la mandolina, guarda con lo garfio, con la mandolina. Cuidado, ¿eh? Entonces, un zucchini, este zapallito italiano, cuidado. Este zapallito largo. Sí, cuidado con los dedos. No, 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 mirá que la brevese, te voy mirando y voy cortando. No, 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 cuidado con los dedos. Bueno. Atención. He visto volar tantos dedos. Porque uno le da, le da, le da y se acaba el producto y siguen los dedos. Mirá, Cala, de la misma manera que puse la papa. Cruditos. Cruditos, ahí. Qué lindo. ¿Por qué? Qué prolijo. Ay, me es una persona prolija. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. ¿Te gusta, Calabrese? Pero me gusta la variable de sabor. El aroma que tenía, el aroma mantelita que tenía la canabaza. Sí, la canabaza, que era genial. Muy buena, muy buena. Mirá, Calabrese, esto, así, uno al lado del otro. Como las escamas de un pescado. Correcto, una persiana, una escama. Si está muy vagoneta. Muy bien, muy bien. Y esto, una vez que le termina de poner todas las telas, le vuelve a poner un poquito del... Apenitas, un poquito de aparato, un poquito de cemento. Y lo paga en el horno, ¿cuánto tiempo? Y lo van a llevar por lo menos 30 minutos, horno moderado. ¿Por qué? Porque queremos que gratine y que se cocine al mismo tiempo. Bien, y queda como ese que está acá, en la cerquita. Perfecto, le voy a poner queso arrollado arriba, ojo. Encima, eh. Claro. Lo bueno es que vos lo podés hacer con anterioridad, tranquilo, lo guardás en la ladera. Y cuando viene la flía, tengo hambre, quiero comer. Vamos. Lo clavás en el horno, ¿cuánto dijiste? 30 minutos, tranquilo. A ver, esta bandeja que es más chiquita, 25, 30, va a estar bien, va a depender siempre. De la bandeja va a depender del horno que tengas en tu casa, porque bueno, sabemos que a veces el horno de casa por ahí cocina más en una punta a la otra, falla un poquito. Llegó justo, eh. Miren, fíjense. Qué buenísimo. Y aparte, fíjate calabrese que lo hice. Con una papa, un zucchini, un poco de calabaza realmente, con pocos ingredientes, buena combinación de colores, buena. Esto es buenísimo, esto está genial. Para el gratinado. Y ahora, eh, sí, 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 acá. Perfecto, viejo, perfecto. Vaya terminándolo. Lo voy terminando, ahí. Un poquito de queso. Acá, un poquito de queso. Orégano. Un poquito de orégano también. Ahí, perfecto. En un rato va a ser uno mediterráneo. Pimientas, claro, con tomate, berenjena, aceitunas negras y acá el queso rallado, siempre. Tengo el cemento y el queso rallado lo tengo siempre. Siempre, hermano. ¿Está bien? Impecante. Ahí, perfecto. Me va a permitir una pequeña intervención. Obvio, no. Vamos. Era un cortecito. Y después vamos a poner, muy cortito, por cierto, usted va a volver con el mediterráneo y con el otro también, eh. Vamos. Esto vaya metiéndolo en el horno, 30 minutos, dijo. Sí. Me parece espectacular. Y volvemos también con Doña Simena, con unas cremonas alucinantes. Cremonas. Cinco pasos. Para que no tengas dudas, no tengas excusas, para que las puedas hacer en tu casa. En cinco pasos. Y Romina, que tiene unas cookies o galletitas de todos los sabores, deliciosas, ideales para una tarde de mate y con amigos. Nos vamos con los amigos de Los Caros y vivimos inmediatamente después. Dale, vamos. ¡Suscríbete al canal! Los Calvos. Porque uno se tienta. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo si tengo deseo.